Y yo soy Mota Unido rojo, rojo clavel Su piel morena la deja ver A la que baila a las olas Conta con nada de solas A la española que no se quede sola Cántale el levaito Sencillo y bonito A la española que no se quede sola Cántale el levaito Sencillo y bonito A la española Suena el cascapel Buena mi suerte Me acerco al jardín Solo pa' ver lo linda que va a ser amor Y yo me pongo y compongo esta canción Su vestido rojo, rojo clavel Su piel morena la deja ver A la que baila a las olas Conta con nada de solas A la española que no se quede sola Cántale el levaito Sencillo y bonito A la española que no se quede sola Cántale el levaito Sencillo y bonito Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele A la española que nunca se quede sola La que baila bulería, rumba buena o seguidilla Su cara, su cuerpo, su mano y olé Esa mirada que me mata Su vestido rojo, rojo clave Su piel morena la deja olé A la que baila las olas Conta con naves horas A la española que no se quede sola Cántale el levaito, sencillo y bonito A la española que no se quede sola Cántale el levaito, sencillo y bonito A la española